¡Gracias por venir tan rápido! ¡Nada! Pero si vas a ser la monarca de ecuestria, deberías mejorar tu caligrafía. Aquí parece que dice que Caden se envió un mensaje de emergencia. Sombra ha vuelto y se está apoderando del Reino de Cristal. ¡Eso es justo lo que dice! Pero, ¿cómo es posible? Creí que el Corazón de Cristal lo había expulsado hacia el Éther. No tengo idea, pero ha vuelto y depende de nosotras salvar el Imperio y a mi familia. ¿No deberíamos decirle a Celestia y a Luna? ¡Uy! ¡Buen punto! Alguien aquí debería apoyarse en las verdaderas monarcas de ecuestria. No. Si vamos a dirigir ecuestria, tendremos que arreglar cosas así sin ayuda. ¡Uy! ¡Twilight! ¿Significa que al fin encontraste la confianza para subir al trono como las princesas creen que lo harás? Tal vez. A menos que consideres encargarte de Sombra. ¡Ay, no, 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 no! ¡Tienes toda la razón! Debes aprender a manejar estas cosas sin ayuda. ¡Adiósito! Arreglar las cosas solas está bien, pero... Ya habíamos vencido a Sombra con el Corazón de Cristal. ¿Y qué tal si ya lo tiene? ¿Cómo lo detendremos? Con los elementos de la armonía. Con ellos podemos vencer a quien sea. ¡Incluso a Sombra! ¡Ah, no, 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 no! Usaste los elementos la otra vez que venciste a Sombra. Y no sé si usarlos. Aún cuenta cómo arreglar las cosas sin ninguna ayuda. Mi familia está en peligro. ¡No voy a correr ningún riesgo! ¡Ella tiene razón! ¡Bah! ¡Está bien! ¿Cuál es su problema? Starlight, ¿te quedas aquí a cuidar la escuela? Cuenta conmigo. ¡Es tierno que crean que eso logrará algo! Tal vez no, pero ellas sí. ¡Llegó la caballería! ¿Cómo me puedo sorprender si estoy esperando mostrarles a todas su mayor temor? ¡No! ¡Ay, Twilight! ¡Qué decepcionante! Equestria estaba a tu cuidado y dejaste que fuera destruido. ¡Todas deben rendirse! ¡Nada vencerá a sus peores temores! No hacía falta vencerlos. Solo debíamos enfrentarlos un rato para distraerte. ¡No! Es tierno que creas que eso logrará algo. ¡Tal vez han ganado una batalla! ¡Pero yo voy a ganar la guerra! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ladimos una barrida al castillo con ese tipo! Gracias, Twain. ¡Fue divertido! ¡Y fácil! Para hacer una batalla mágica, fue pan comido. ¡Mmm! ¡Pan comido! ¡Mmm! ¡Pan comido! ¡Mmm! 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 ¡